La historia siempre pone a los países, pone a las sociedades frente a momentos de disrupción, momentos de crisis y es allí donde debemos tomar las mejores decisiones, afianzándonos en la construcción de instituciones políticas, democráticas, instituciones económicas que nos permitan desarrollarnos en el libre mercado porque es la oportunidad que vamos a tener para que todos puedan concluir en una sociedad de beneficios, en una sociedad donde el desarrollo colectivo sea posible. Han sido dos años complicados, dos años muy duros, pero hemos tratado de predicar con el ejemplo la gran misión era llevar el barco a Puerto Seguro, cumplir con las metas planteadas a pesar de la pandemia porque teníamos una responsabilidad de cara al país, de cara al comercio, de cara a todos los venezolanos que estaban viendo nuestro desempeño y quedará para la historia que gracias precisamente a la iniciativa privada, a la libre empresa privada venezolana, los venezolanos pudieron contar siempre con el producto de Anahel, pudieron contar siempre con los productos básicos necesarios para poder afrontar de la mejor manera esta situación tan crítica que nos ha planteado la pandemia en Venezuela. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas pendientes que estoy seguro que la nueva directiva va a poder desarrollar de la mejor manera. Estoy seguro que al llegar al término de la pandemia podrán poner el pie sobre el acelerador y cumplir muchas más metas de las que se pudieron haber logrado en este término. Pero mi mensaje realmente para la nación es que siga luchando, que debe hacer en los momentos de dificultad, debe hacer crecer la esperanza, no puede perder nunca la esperanza y que en aquellos momentos en que a veces flaqueamos porque hay dificultades que no logramos comprender, tiene que florecer la fe y tiene que florecer la confianza en que un país unido puede lograrlo todo. No hay imposible para un país unido y todos tenemos que abonar en esa tierra que nos llama para que la cosechemos y para que la cuidemos. No hay otro mejor lugar en el mundo que no sea Venezuela y tenemos que trabajar todos unidos por ello. Bueno, el comercio queda afectado en mayor o menor navidad en un 90%, lógicamente como siempre te los he dicho, prácticamente un tercio de esa afectación te habla de que es difícil volver, de que hay que irse a la informalidad, de que no ve en futuro, pero realmente hay las ganas, hay las ganas de trabajar, hay las ganas de crear nuevas realidades para que todos los que han tenido la informalidad puedan volver a dar un aporte a la nación para que podamos avanzar en el destino, en el sentido correcto. El sentido correcto es encontrarnos con un destino donde haya igualdad de oportunidades, donde tengamos una sociedad donde todos los niños pueden realizar sus sueños y que pueden desarrollarse de la manera más adecuada para llegar a ser ciudadanos de bien y todos tenemos que plantearnos esa meta, todos tenemos que plantearnos un país donde desarrollarse sea posible. Según las últimas mediciones que ustedes hicieron, ¿cuántos comercios han migrado a la informalidad y cuántos han tenido que cambiar de rubro debido a la situación económica del país? Bueno, habíamos comentado en la última rueda de prensa que 7 de cada 10 comercios están utilizando los medios electrónicos para poder subsistir y prácticamente un tercio de los comercios se va al mundo electrónico y de una u otra manera va abandonando rasgos que tienen que ver con la formalidad y eso es lógicamente un tema dramático que se debe abordar y que se debe resolver no tanto con directivas o no tanto con imposiciones, sino creando incentivos y creando posibilidades para que realmente tener un comercio, tener una empresa sea una opción viable para desarrollar la vida y para cumplir los planes de vida de una persona. Nosotros tenemos que apoyar todos los procesos de diálogo, todos los procesos de reconciliación. El rol de la empresa privada debe ser comentar y respaldar todos los pactos que sean necesarios, pactos inclusivos para que el país pueda asentar las bases de un desarrollo en paz, libre de retrocesos y que nos lleve precisamente a una sociedad donde libertad, propiedad, autonomía sean las herramientas que permitan a una persona desempeñarse y desarrollarse. Con respecto a los servicios y la afectación que esto puede tener en el sector comercial, ¿qué puede decir? Bueno, vivimos los últimos tiempos con muchísimas fallas de servicios públicos de todo punto de vista. He hablado de la confluencia entre el sector privado y el sector público, creando un lenguaje común donde por un lado hayan propuestas y por el otro lado se cree confianza y se cree participación. Para resolver el problema venezolano hacemos falta todos, tenemos que participar todos y tenemos que aportar absolutamente todos. Entonces, lo que está planteado a partir de ese momento es que haya comunión entre lo público y lo privado para poder abordar los problemas. Y eso se logra primeramente entendiéndonos, debatiendo las soluciones y llegando a conclusiones importantes de consenso que tomen en consideración a todos los venezolanos. ¡Suscríbete al canal!